Música Nos hicieron una invitación para que fuéramos y vieran nuestras necesidades. Dígame usted, ¿cómo puedo regresar de la vida a mi hermana? Dígame usted, ¿cómo puedo, cómo pedirían ustedes si fuera su mamá, sus hermanas o sus hijas, las que estuvieran en esta situación? Sin detenidos, sin sanciones a concesionarios y con datos inexactos, ha transcurrido casi un mes del colectivazo que dejó un saldo mortal en Tuxtla Gutiérrez. Al momento no tenemos respuesta de ninguna autoridad, no nos han dado ningún avance, queremos justicia. Al mediodía de este martes 31 de octubre se manifestaron frente al lugar donde sucedieron los hechos, sobre el libramiento norte de la capital de Chiapas. Pero lo que queremos es justicia, esas personas ya deben de estar tras las rejas. Rosalba es hermana de Matilde Morales, Girón, la mujer de 52 años que murió en el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, víctima del accidente entre un colectivo del transporte público y un vehículo particular. Matilde partió de este mundo dejando a sus tres hijos en la orfandad. Porque mi hermana dejó muchas cosas inconclusas, ella tenía un trabajo, tiene una familia, hermanos, mamá, y teníamos la esperanza de que ella se salvara. Sin embargo, desgraciadamente ella falleció y queremos justicia para ella. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.